Facto histórico justifica la baja ejecución del gobierno. Este gobierno no vino a arrochar. El congresista Alexander López asegura que quienes se quejan de la baja ejecución es porque no han recibido mermelada. Desde el pacto histórico respondieron luego de las críticas que ha recibido el Gobierno Nacional por la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación asignado para este 2023. El senador Alexander López defendió la poca inversión de los recursos, diciendo que se muestra que la administración del presidente Gustavo Petro no se está robando la plata y no está entregando mermelada a los congresistas. La baja ejecución se debe a algo fundamental y es que este gobierno no vino a arrochar ni a robarse la plata. Si ejecutar la plata es robarse 30 o 40 billones al año, eso no lo va a hacer nuestro gobierno, sostuvo. Podemos tener baja ejecución porque cuidamos los recursos públicos, pero mejoraremos. Estamos iniciando en el primer año el gobierno y vamos a corregir errores. Y las fallas que tengamos las vamos a mejorar. Y lo que le debe quedar claro al país es que nosotros trabajamos para Colombia. No trabajamos para los grandes poderes económicos, ni los clanes, ni las mafias políticas, indicó. López afirma que quienes hoy se quejan de la baja ejecución dentro de las comisiones económicas del Congreso es porque no han recibido mermelada de parte del gobierno. Los que se quejan es porque no tienen mermelada, no tienen privilegios. ¿Para qué quieren grandes ejecuciones? Para ver quién les queda y este gobierno con quién los compra, ¿no? Este gobierno no ha mermeladas. Los recursos son para el pueblo y para la gente. Somos lentos al ejecutar porque somos cuidadosos de que esos recursos lleguen a donde tengan que llegar, añadió. El senador Alexander López afirmó que el gobierno mejorará en la ejecución de los recursos para llevar inversiones a las regiones y afirma que los recursos que se apropiaron son para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. López. 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 Gracias.